Es importante ahora presentarles a nuestra ponente, a nuestra gran ponente del día de hoy. Ella es la doctora Aida Hamdan Partida, que nos va a dar un tema acerca de posibles fármacos para blancos terapéuticos en la infección por SARS-CoV-2. La doctora Aida Hamdan es experta en microbiología y biología molecular, genes de resistencia antimicrobiana y síntesis de nanopartículos de plata con actividad antimicrobiana. Ella cuenta con su formación como química farmacéutica bióloga, egresada de la Facultad de Química de la UNAM. Cuenta con la maestría en biotecnología por parte de la UAM Iztapalapa y el doctorado en ciencias biológicas y de la salud por parte de la UAM Xochimilco. Tiene diferentes proyectos en los que ha colaborado, entre ellos está la biopulpa en aislamiento de cepas lácticas de pulpa de café, caracterización molecular de cepas de streptococcus, de estafilococcus, aéreos aisladas en portadores sanos de la comunidad mexicana, selección y aplicación de alimentos funcionales, los prebióticos, probióticos y simbióticos para mejorar la sobrevivencia, crecimiento, reproducción y respuesta inmune en organismos acuáticos y síntesis de nanocompuestos de plata y proteín corona y compuestos relacionados con actividad microbiana. La doctora Aida Hamdan, además es profesora investigadora titular de la UAM Xochimilco, ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores, ha dirigido una gran cantidad de tesis de posgrado y de peregrado, ha tenido una amplia experiencia en publicaciones y además su trabajo de doctorado fue ganador del premio de la investigación otorgada por la misma Universidad Autónoma Metropolitana. Vamos a pasar ahora a darle la palabra a la doctora Aida, quien nos va a compartir su gran tema. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias Fernando y agradezco al Departamento de Atención a la Salud y a nuestra jefa de departamento, la maestra María de Los Ángeles Martínez, por invitarme a dar este tema. Entonces, bueno, el título de este tema es Posibles fármacos como blancos terapéuticos para la infección por SARS-CoV-2. Entonces, bueno, el virus, coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. Déjenme nada más minimizar una pantalla que me salió. Bueno, este virus, el SARS-CoV-2, produce el síndrome respiratorio agudo severo. Pertenece a la especie de SARS-CoV-2, que son virus, son coronavirus. En diciembre del 2019 se informó de la enfermedad. Esta enfermedad se originó en un mercado con animales de vida silvestre en la región de Wuhan, China. Causa la enfermedad de COVID-19 y es una enfermedad emergente como muchas enfermedades virales que en las últimas décadas ha padecido el ser humano, entre ellas el virus del Zika, el virus de chingonguya, el propio HIV. El 7 de enero, el gobierno, las autoridades chinas secuenciaron y liberaron la secuencia de este virus para permitir que se hicieran pruebas diagnósticas, que se hiciera el seguimiento epidemiológico del virus y el desarrollo de nuevas estrategias preventivas y terapéuticas para poder controlarlo. Hasta el momento se están desarrollando vacunas y fármacos terapéuticos para poder combatir esta enfermedad. En cifras del día de ayer se encuentran que se han tenido 23.750.000 enfermos contagiados en todo el mundo. En México hemos rebasado la cifra de 553.705 enfermos y en nuestro país se han registrado más de 60.000 muertes ocasionadas por este virus. Entonces, bueno, tenemos que conocer cómo es este virus. Este virus pertenece a la familia Coronoviridae. Tiene una simetría helicoidal. Tiene un tamaño entre 60 y 220 nanómetros, por lo que es un virus grande. Tiene presente la envoltura, el sitio de replicación es en el citoplasma de las células del huésped. Tiene como componentes estructurales RNA y proteínas. Y tiene un genoma lineal de RNA de cadena sencilla, no segmentada y de sentido positivo. Esto es muy importante porque le va a permitir secuestrar los componentes celulares de las células huésped para poder replicarse en ellas. Este virus codifica cuatro proteínas estructurales y un conjunto de proteínas accesorias que son las proteínas NSP1 a la 16 que le van a poder ayudar a interferir la respuesta innata del huésped y poder replicarse. Entre estas proteínas estructurales principales tenemos la proteína S. ¿Qué es esta? Proteína S de la espícula, la proteína Spike. A través de esta proteína le va a permitir interaccionar con un receptor para poder entrar a células epiteliales del pulmón, del hígado, del riñón y del intestino. Tiene también una proteína de membrana que también es altamente inmunogénica, tiene la proteína E de la envoltura y tiene una proteína N de nucleocapside y de proteínas que le van a permitir replicarse y multiplicarse adentro de las células huésped. El genoma de este virus tiene dos segmentos de ORF1 que le va a permitir transcribir toda la información genética de las diferentes proteínas que él necesita para poder replicarse adentro de las células del huésped. También es importante que sepamos que pertenece a una amplia familia de virus de RNA monocatenario. Es un virus zoonótico porque infecta a diferentes hospederos como murciélagos, perros, gatos, camellos, gatos, entre otros animales. El reservorio natural de este virus es el murciélago y el intermediario es el pangolín. Se han identificado alrededor de siete coronavirus humanos que pueden infectar al humano. Pertenece al género beta coronavirus y adentro de este género es donde encontramos a los virus que pueden causar casos graves epidémicos, en los cuales tenemos el SARS-CoV-1 que ocasionó una epidemia en el año 2003, al MERS, que es el virus respiratorio del Medio Oriente, que ocasionó también una pandemia en el año 2013, y ahora el SARS-CoV-2. Entonces, el SARS-CoV-2 pertenece también al linaje beta. Entonces, su antecesor de este virus es el SARS-CoV-1. Entonces, debido a esto, tiene una alta homología en la secuencia nucleotídica del RNA, ya que comparte alrededor del 82% de la información genética que tiene su antecesor. Con el virus del MERS-CoV, comparte el 50% y con otros coronavirus humanos, alrededor del 40%. Esto es muy importante porque nos permite conocer cómo es el virus SARS-CoV-2. Este virus también es sensible a los rayos UV y al calor, se inactiva con solventes lipídicos como el éter y también con alcohol cloro o peroxiacético. Por otro lado, es muy importante que sepamos si hay tratamientos para este virus. Hasta el momento, no existen tratamientos específicos para este virus. La Organización Mundial de la Salud convocó a diferentes instituciones, laboratorios y universidades de todo el mundo para que se hiciera investigación y descubrimiento de nuevos fármacos que puedan inhibir la propagación del SARS-CoV-2 en humanos y lanza un proyecto que se llama Solidaridad, a donde están participando más de 180 países. Se permitió también la utilización de varios fármacos por uso compasivo. Hay una cosa que se está utilizando ahora que se llama la reposición de fármacos, que son aquellos fármacos que a lo mejor por su estructura química han tenido actividad contra otros virus, sobre todo con virus de RNA y que también a lo mejor puedan interferir en mecanismos de acción de otros virus, en los procesos celulares que llevan los virus. Entonces, a esto le llamamos reposición de fármacos. Y así también, pues tenemos tratamientos específicos que se están llevando a cabo como fármacos que intervienen en la fusión del virus y de la célula, como el camostán, el nafamostán y el umigenovir. Fármacos contra el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es por donde se une el receptor, que son bloqueadores del AC2, el captopril y el osartán, que son fármacos que les llamamos nosotros IECAS, inhibidores de la enzima AC2. También fármacos que intervienen en la traslocación del virus al interior de la célula, como la hidroxicloroquina o la cloroquina fosfato. Fármacos que interfieren en mecanismos de protólisis del virus dentro de la célula, como el lopinavir o el ritonavir, el duronavir y el danoprevir. Fármacos que interfieren en la replicación, transcripción y traducción del virus, como el remdesivir, el faviparir, el lobovir, el sofosbuvir. Y fármacos que interfieren con la tormenta de citocinas y con el sistema inmune que se encuentra comprometido, como el tocilizumab, el saricilumab, el varacitinibib, la metilprednisolona, la dexametasona, interferón, vitamina C, vitamina D, zinc y óxido nítrico. Que vamos a hablar un poquito más adelante de algunos de estos, sobre todo porque los hemos oído mucho adentro de los medios de comunicación. Entonces, bueno, pero para que nosotros podamos tener investigación y desarrollo de nuevos fármacos, se necesita, en primer lugar, conocer qué tipo de enfermedades y conocer cuál es el agente causal que ya conocemos, digamos, cómo es el coronavirus, ¿no? Entonces, y también identificar el receptor al cual éste se une y que lo puede ingresar a la célula. Entonces, pues conocemos la proteína de la espícula, la proteína S, y esta proteína se va a unir al receptor que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, ya conocemos al virus y al receptor. Entonces, ahora tenemos que empezar a trabajar con el diseño de los fármacos, el diseño y la síntesis de los fármacos. Entonces, para que se pueda desarrollar un fármaco, tienen que pasar por diferentes fases de investigación. Una investigación preclínica, esa investigación preclínica me tiene que llevar a que yo pueda conocer la estructura del fármaco, que la pueda probar en líneas celulares y en animales de laboratorio, sobre todo para ver efectividad y citotoxicidad. Si pasa esa primera fase preclínica, puedo entrar a una primera fase de investigación, a donde ya la voy a empezar a aplicar en humanos sanos. Si pasa esa primera fase, puedo pasar a una segunda fase, a donde tengo que probar con personas enfermas. En nuestro caso serían enfermos de COVID-19 o de COVID. Y si pasa esa fase, podemos pasar a la fase 3, a donde ya tenemos un mayor número de participantes. Muchas veces adentro de estas fases de investigación clínica, podemos llegar a fase 3 y vemos que no es tan seguro y no es efectivo el fármaco. Entonces, digamos, ahí queda descartada la molécula. Si pasa a fase 3, entonces se pide la autorización por parte de las diferencias agencias regulatorias, en nuestro caso la COFEPRIS, para que se pueda comercializar el fármaco. Y pasa a una última fase, que es la fase de fármaco vigilancia, a donde siempre se tienen que estar reportando si se encuentran reacciones adversas a un medicamento. Entonces, para que se lleven a cabo estos ensayos clínicos, deben de ser ensayos controlados aleatorios. O sea, donde los grupos, vamos a tener diferentes grupos, grupos control sanos, un grupo control a la cual se le va a dar un placebo, y un placebo es un medicamento que no tiene principio activo, y el grupo control del fármaco. Y de acuerdo a métodos estadísticos, podemos valorar la seguridad y la eficiencia de este fármaco para poderlo aprobar. Ahora, en cuanto a la reposición de fármacos asistidos por computadora, tenemos una primera fase de investigación clínica que lleva alrededor de entre uno y dos años. Con este método de reposición de fármacos asistidos por computadora, nos permite analizar cómo es la proteína, en nuestro caso, en el caso del virus del SARS-CoV-2, podemos conocer cómo es la proteína de la espícula, cómo son los diferentes dominios que ella tiene, cuáles son los aminoácidos que tiene, y cómo puede interaccionar con diferentes compuestos que están probando por vía de computadora. Entonces, lo primero que se hace es el docking, o acoplamiento molecular, donde un compuesto químico va a tratar de interrumpir o de parar la función que tiene, en este caso, el receptor. Se hacen esos acoplamientos tridimensionales entre el fármaco y el receptor. Entonces, se parte que se tienen bibliotecas virtuales de fármacos, todo es por computadora. Estas bibliotecas virtuales de fármacos, de acuerdo a la estructura, vemos por dónde se puede acoplar, cuál es el sitio de acción para interferir en su función de esta proteína. Entonces, de acuerdo a estos fármacos, se ve dónde se da esa interferencia, cómo se acopla, cómo se puede acoplar, sobre qué dominio se puede acoplar, y conocer las interacciones químicas que se dan. O sea, estas interacciones químicas pueden ser puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, otro tipo de enlaces, fuerzas van der Waals. Entonces, también lo que se ve es la similitud molecular, que el compuesto que se tenga, tenga actividad sobre el virus, que sea similar o que tenga una bioactividad similar a otros fármacos. Se prueba también la similitud que hay contra otros fármacos, porque se pueden, digamos, tener un fármaco que a lo mejor está presentando cierto grado de actividad, y mejorar la estructura química, a lo mejor agregando un radical a esa estructura química, para tener una mayor, en este caso, de la proteína de la espícula, poder interferir en su estructura, para que ya no pueda meterse a la célula. Y también se buscan fármacos de acuerdo a la enfermedad. Pero bueno, todo esto que les estoy platicando, se reduce mucho con este tipo de reposición de fármacos asistidos por computadora, porque nos ahorramos mucho tiempo. Entonces, bueno, se seleccionan, se hace la investigación básica, se ve la selección de blanco farmacológico, que en este caso es la enzima convertidora de angiotensina 2, se identifican nuevos fármacos para poderlos evaluar también por computadora, se puede hacer una optimización en el diseño basado en su estructura, se le pueden poner grupos funcionales, como les había comentado, sobre todo para mejorar los diferentes procesos fármacos cinéticos que debe de tener este fármaco. Se hace una identificación de los principales compuestos HIT y se lleva al desarrollo preclínico, que como les había dicho anteriormente, en este momento es cuando se empiezan a probar sobre líneas celulares y sobre animales de laboratorio. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de la biblioteca virtual que se tienen con los fármacos. Aquí tenemos diferentes estructuras químicas, estas estructuras químicas las vamos a hacer interaccionar con el receptor, hacemos el docking molecular, vemos cómo se da este acoplamiento tridimensional y si se da adecuadamente el docking, entonces podemos tener ya compuestos candidatos para que puedan pasar a diferentes fases. Se tienen proyectos muy importantes por parte del doctor José Luis Medina Franco de la Facultad de Química y del doctor Gilberta Castañeda de Simvestar Norte acerca de docking molecular contra el virus SARS-CoV-2. Entonces, bueno, aquí es un ejemplo rápidamente. tenemos ciertas regiones de la proteína donde tenemos ya los aminoácidos o los residuos de aminoácidos que van a estar interaccionando con nuestro fármaco. vemos qué tipo de enlaces se pueden dar y aquí tenemos uno con el Remdesivir y con el Lopinavir. Este es un ejemplo que se puede hacer. Ahora, por otro lado, también es muy importante que sepamos que hay diferentes características clínicas de la enfermedad de COVID-19. Tenemos pacientes asintomáticos en alrededor de un 45%. Tenemos pacientes con enfermedad leve o moderada alrededor del 80%. Tenemos pacientes con una neumonía grave que requiere ingreso a una unidad de cuidados intensivos alrededor del 5%. Muchas veces los pacientes con enfermedad leve o moderada presentan síntomas como fiebre, tose, camialgia, fatiga, disnea, anodnea y diarrea. Estos síntomas pueden ser tratados con fármacos para tratamiento profiláctico y sintomático como AINs antiinflamatorios, analgésicos. Pero también se pueden presentar complicaciones como insuficiencia respiratoria, shock séptico, edema pulmonar, neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y hiperinflamación producida por lo que llamamos la tormenta de citocinas. Entonces, bueno, aquí tenemos las diferentes fases de infección. Tenemos una primera fase temprana donde está involucrada en esta primera fase la replicación del virus. Y en la gente sintomática vamos a empezar a presentar esa sintomatología que es empezar a presentar fiebre mayor a 38 grados, puede presentar tos seca, diarrea y dolor de cabeza. Y entre los signos clínicos que se presentan es linfopenia, empieza a haber un incremento en el tiempo de protombina e incremento del dimerode y de una enzima, la lactato deshidrogenasa, que es una enzima, un marcador de daño en tejidos. También se presenta ya una fase pulmonar, una segunda fase, a donde empezamos a ver que se va viendo muy incrementada la respuesta inflamatoria. En esto se empieza a tener dificultades respiratorias, empieza a haber hipoxia y empezamos a ver que hay disminución de la concentración de oxígeno en sangre. Se necesitan, empezamos a ver también radiografías de tórax ya con una normalidad y empieza un marcador que también se utiliza, la procalcitonina empieza a bajar. Y una tercera fase, hiperinflamatoria, a donde tenemos, empezamos a tener, o ya se tiene el síndrome respiratorio agudo de la enfermedad, podemos empezar a tener shock séptico, algunas otras anormalidades y podemos llegar a tener una falla cardíaca. Entre los signos clínicos que tenemos es que empezamos a ver los marcadores de inflamación aumentados, como la proteína C-reactiva, la lactato-dishidrogenasa, la interleucina 6, aumento del dímero D de la ferritina, la tromboponina y el marcador NT-PRO-BN. Entonces, se puede tratar a la enfermedad con la utilización de varios fármacos, lo propone este grupo de SIDIQI, que en la primera fase se puede utilizar el remdesivir, la cloroquina, la hidroxicloroquina y plasma de pacientes convalescientes de la enfermedad desde la primera fase y que puede ser utilizadas en la fase pulmonar y en la fase hiperinflamatoria. Sobre todo, esto nos va a permitir que haya un poquito de la reducción de la inmunosupresión y también en la fase inflamatoria se ha recomendado el uso de corticosteroides, de inmunoglobulina humana, IgG intravenosa, de inhibidores de interleucina 6, interleucina 1 y de otros compuestos, otros fármacos que son inhibidores de YAC que más adelante les voy a hablar cómo están influyendo estas proteínas YAC. Entonces, es muy importante que yo pueda utilizar inhibidores contra esta proteína. Entonces, bueno, para poder nosotros localizar cuáles son los blancos terapéuticos, es importante que hagamos un recordatorio del ciclo de replicación del SARS-CoV-2. Entonces, aquí tengo al virus, tengo a la proteína S de la espícula. Esta proteína tiene dos dominios, dos regiones, la proteína S1 y la S2, que es necesaria a la unión con el receptor, el receptor AC2, a la unión de este virus con esa región de la espícula. Tienen que entrar la proteína TMRPRSS2 para que pueda incidir en la proteína de la espícula y esta incisión que se le hace va a permitir que el virus se pueda fusionar con la membrana de las células huésped que encontramos en pulmón, en intestino y en otros órganos para que se pueda producir el endosoma. El endosoma es una vesícula a donde en la parte interna ya tenemos al virus con todo y el receptor. Después se da otro proceso que es la proteólisis a donde este endosoma vamos a llevarlo a lisosoma donde van a estar actuando diferentes enzimas líticas lisosomales, sobre todo enzimas líticas ácidas porque esto llega a un pH ácido y esto va a permitir que el virus pueda liberar su material genético que es el RNA. En este momento el virus secuestra los procesos celulares de la célula para poder traducir y obtener las proteínas que él necesita para su replicación. Esas proteínas accesorias que va de la NSP1 a la 16. Entonces teniendo ya estas proteínas entonces ya se puede replicar y puede replicar todas las proteínas estructurales la proteína S, la proteína M, la proteína N, la proteína E. Las traduce, las lleva al retículo endoplasmático y posteriormente las lleva aparato de Golgi a donde el virus es madurado toma la membrana toma la membrana y se exocita de la célula, sale de la célula para poder seguir infectando. Entonces bueno, si nosotros ya conocemos este ciclo, el segundo paso es conocer a qué le llamamos nosotros los blancos terapéuticos. Entonces los blancos terapéuticos van a ser todas las enzimas que necesita este virus para replicarse. Entonces la primera enzima que necesita va a ser la enzima convertidora de angiotensina que aquí la tenemos en café. Entonces una manera que podemos tener es inhibir el sitio de unión con el virus y lo podemos inhibir a través de inhibidores de RAS que son inhibidores del eje de renina, geotensina, aldosterona. En cualquiera de las enzimas podemos estar bueno de este eje podemos inhibir la unión con el virus y la presencia también de estatinas. Hay otro compuesto que se llama el camostan que se une a la proteína TMRPRSS2 tratando de que no dé el anclaje con la proteína S1 y C2 para que se pueda dar la incisión del virus. Entonces aquí ya tenemos blancos terapéuticos. Otra manera es impedir que se dé adecuadamente la fusión del virus en el endosoma. Entonces se puede utilizar hidroxicloroquina. Esta hidroxicloroquina lo que va a hacer es que aumente el pH del endosoma evitando que entren en acción las enzimas líticas. Por lo tanto el material genético del virus no va a poder ser liberado. Por otro lado tenemos compuestos como el lopinavir que impide que haya una traducción de todas esas proteínas accesorias. Tenemos también a otro compuesto el remdesivir que impide que se dé la replicación viral. Entonces si nosotros podemos estar interfiriendo adentro de los procesos celulares básicos del virus no vamos a impedir que se pueda dar la infección. Y por otro lado se pueden utilizar compuestos como el ticilisumab que es un inhibidor de la interleucina 6 que está involucrada en el proceso inflamatorio evitando el daño que puede ejercer esto que le llamamos nosotros la tormenta de citocinas. Entonces tenemos también otra imagen donde estamos viendo en primer lugar el camostan mesilato que inhibe a la proteína TMPPSC2 impidiendo que el virus entre. Tenemos otro que es el arvidol también para impedir la fusión del virus con el receptor AS2 inhibe también que se dé la endocitosis del virus. Podemos también tener el lopinavir que ya había hablado anteriormente y el danuvir que inhibe la enzima quimiotripsina proteasa para parar la protólisis de esas proteínas no estructurales y tenemos el ribavinir remdesinivir favivivarir que inhibe la RNA polimerasa dependiente de RNA y por otro lado pues tenemos los diferentes anticuerpos monoclonales contra IL6 como el tocilizumab y el sarilumab. También me encontré esta imagen que se me hizo muy interesante porque bueno aquí lo primero que nos señala es que se puede utilizar el plasma de pacientes convalescientes inhibiendo la entrada del virus cuando este digamos es neutralizado a través de las inmunoglobulinas. Así también lo que se me hizo muy interesante es que tanto la vitamina D independientemente que pueda producir péptidos antimicrobianos también va a interferir en la replicación viral al igual que el compuesto EIDD 2801 de la ivermectina y también del zinc. El zinc también interfiere en la respuesta viral y bueno también otros compuestos inmunomoduladores como son los interferones. O sea también es muy importante que hablemos de la terapia fármaco inmunomoduladora en COVID entonces bueno se puede utilizar de manera no específica dando una inmunidad pasiva plasma de pacientes convalescientes este plasma es rico en anticuerpos y estos anticuerpos van a neutralizar al virus y van a impedir que pueda entrar a las células a las células a las células de Ana tenemos acuérdense que en esto de la tormenta de citocinas células como los macrófagos las células dentríticas y células T van a estar produciendo diferentes citocinas proinflamatorias entre las que tenemos la interleucina 2 la interleucina 6 el factor de necrosis tumoral interleucina 6 y otras citocinas que me van a estar provocando una reacción exacerbada e inflamatoria entonces adentro de esta terapia podemos estar utilizando inhibidores RAS estos inhibidores RAS tienen actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora y sobre todo me pueden inhibir a la angiotensina 2 los efectos que tiene la angiotensina 2 que más adelante les voy a explicar porque es muy importante inhibir a este compuesto endógeno también se pueden utilizar corticoesteroides porque tienen un potente actividad inflamatoria sobre todo en esta respuesta de citocinas también hidroxicloroquina y acitromicina tienen actividad antimodulatoria y contribuye en la respuesta en la respuesta antiinflamatoria y las gamaglobulinas intravenosa me van a dar una inmunidad pasiva no específica y existen otros compuestos como la colchicina que es un tratamiento que se utiliza para tratamiento para la gota que también tiene actividad antiinflamatoria que puede inhibir también los microtúbulos del citoesqueleto y la actividad de las de las citocinas y por otro lado se pueden utilizar diferentes anticuerpos monoclonales como inhibidores de la del IL-6 como el tocilizumab inhibidores de la IL-6 se pueden también utilizar anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis tumoral alfa se pueden utilizar también las estatinas que van sobre esta proteína MID-88 que está involucrado en diferentes mecanismos para reducir la inflamación y la producción de interferones en una respuesta que puede tener la célula hospedadora también se pueden utilizar inhibidores YAC que estos también van a estar involucrados en mecanismos que pueden combatir la tormenta de citocinas si yo inhibo los procesos de los receptores de interleucina 6 interleucina 1 factor de necrosis tumolar si yo los inhibo no voy a poder producir proteínas que pueden estar involucradas en inflamación entonces bueno este es un unas terapias que pueden ayudar sobre todo en esto de la terapia farmaco inmunomoduladora se me hizo importante también que viéramos que hay tratamientos para la hiperinflamación y para la coagulación y me pareció muy interesante encontrar a la vitamina C la vitamina C es un promotor que puede interferir en activar la fagocitosis por monocitos alveolares hacia el virus SARS-CoV-2 también es promotor de producción de interferones de células dentríticas de células natural killer de células CD8 y de monocitos macrófagos entonces tomar vitamina C se me hace muy adecuado porque puede ser promotor de producción de que se dé la fagocitosis y de que pueda haber producción de interferones ahora por otro lado si ya se produjo las diferentes interleucinas proinflamatorias lo que se puede utilizar son corticoesteroides estos compuestos que le llaman LHQW que digamos todavía no tienen un nombre porque están en investigación se me hizo muy interesante encontrar este compuesto Hubegi inyección que es un fármaco que viene de la medicina tradicional china esta tormenta de citocinas también puede ser puede bajar con la utilización de gamma globulinas intravenosas de anticuerpos monoclonales como el tisilizumab y el sarilumab también a través de vitamina C de vitamina D de hidroxicloroquina y cloroquina y del varicitinab una de las respuestas que se tiene adentro de la enfermedad es la producción de diferentes trombos entonces la utilización de heparina de bajo peso molecular ayudaría ayudaría mucho y también bueno proponen otros 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 tipos de fármacos sobre que pueden regular esta respuesta exacerbada de las citocinas como es el vasizumab entonces bueno vamos a enfocarnos un poquito digamos en algunos de los fármacos más mediáticos y vemos si hay actividad o no de acuerdo a los estudios que se tienen entonces uno de estos primeros es el remdesivir el remdesivir es un análogo de nucleotidos entonces este ha sido usado para enfermedades como el virus del ébola acuérdense de esto de la reposición de fármacos el virus margur el virus de nipa el virus del SARS el antecesor del SARS COV-2 el SARS y el MERS en vitro en líneas celulares y en primates pero no se había trabajado no se ha trabajado no había no hay los ensayos todavía en humanos el remdesivir está considerado con pacientes con enfermedad severa y falla respiratorio ojo con esto porque si lo estamos viendo no estamos en las fases primarias de la enfermedad donde se está dando la replicación viral está probado por la FDA es un profármaco o sea es un fármaco que se da inactivo y que tiene que ser metabolizado y es un análogo de la adenosina y su metabolito activo es el GC441524 el mecanismo de acción que tiene el remdesivir es que se incorpora la cadena viral de RNA y produce una terminación prematura de la cadena y aquí lo tenemos aquí tenemos al remdesivir aquí vemos la estructura química y es muy importante que observen bueno aquí se me movió pero aquí en esta parte estamos encontrando un grupo oceano este grupo oceano le va a impedir que se pegue digamos a polimerasas polimerasas humanas ahora bueno aquí tenemos el esquema entonces cuando se está llevando este proceso de replicación viral se tienen los nucleótidos para extender la cadena la cadena de RNA entonces al ser un análogo equivocadamente la polimerasa viral puede meter al remdesivir y hace un paro de esta cadena de RNA entonces tenemos el segmento del RNA que ya no va a permitir que se replique a lo largo acuérdense que yo les dije que era un RNA de alrededor de de 30 kilopares de bases entonces bueno existen diferentes artículos donde nos hablan de la evaluación y seguridad del remdesivir en pacientes con COVID 19 entonces tenemos este artículo un artículo chino donde lo que se vio es la utilización del remdesivir contra un control o un placebo o un fármaco que no tiene el principio activo y lo que se vio fue la carga viral que se encontraban a lo largo del tiempo entonces bueno si ustedes ven esta cinética vemos una cinética que a lo largo del tiempo es muy parecida con el control o sea cuando ellos van midiendo las cargas virales a lo largo del tiempo no se encuentra diferencia entre la utilización del remdesivir contra el el control la la dosis que ellos utilizaron fue de 200 miligramos una vez al día y teniendo este una dosis de mantenimiento de 100 de 100 miligramos quiero que vean esto este es el número del ensayo clínico fue terminado porque ya no tenían no tenían pacientes no y fue considerado acuérdense que fue considerado en pacientes que tenían enfermedad severa y falla respiratoria o sea lo estaban metiendo entre fase 2 y fase 3 y le digo es muy importante meterlo desde la fase temprana entonces en este estudio de pacientes adultos ingresados en el hospital por COVID grave el remdesivir no se asoció con beneficios clínicos estadísticamente significativos sin embargo la reducción numérica del tiempo de estadía hasta la mejoría clínica en los pacientes tratados requiere que se dé una confirmación en estudios más amplios entonces bueno eso es por un lado entonces aquí tenemos la RNA polimerasa dependiente de RNA se tienen varios compuestos químicos el remdesivir es uno de los más estudiados pero no el único el ribavirin el sofosbuvirin galidesivir y el tenofir que actúan o están interfiriendo en la polimerasa viral hay diferentes estudios donde van sobre tres blancos terapéuticos la RNA polimerasa dependiente de RNA también sobre la espícula sobre la proteína S y sobre la helicasa viral entonces todos estos fármacos que se muestran en este cuadro van sobre la espícula y me pareció muy interesante encontrar estos compuestos llamados taninos otros compuestos que se van sobre la RNA polimerasa tenemos este tipo de compuestos que a veces tienen esta nomenclatura pero volvemos a encontrar taninos oleo anol a mentoflavona y bueno estos compuestos que seguramente son análogos de nucleótidos y inhibidores de la helicasa la helicasa es una enzima que me me permite digamos que da que se retiren algunos enrollamientos entonces sobre la helicasa pues obviamente encontramos a el tanino y el oleanol y estos compuestos entonces para que ustedes se den cuenta que tenemos diferentes blancos terapéuticos donde se están trabajando otros otro fármaco otros fármacos porque siempre se tiene que dar la combinación es el lopinavir y el ritonavir este es utilizado en el tratamiento por la infección del del HIV este demostró actividad in vitro contra los virus del SARS y del MERS mediante la inhibición de la enzima proteasa 3 quimiotripsina en estudios que se hicieron se encontraron tasas de intubación y mortalidad reducida o sea no hubo mucho cambio en un estudio retrospectivo observacional por lo tanto los datos no son para nada concluyentes y los autores dicen que el tepio de inicio del tratamiento es muy importante entre 7 y 10 días iniciales porque en el inicio tardío no se tuvieron efectos clínicos entonces pues sí o sea esa primera etapa donde tenemos esa fase viral es muy importante estar bloqueando la replicación del del virus cao y colaboradores informaron en un ensayo controlado aleatorizado abierto que compara la eficiencia del lopinavir y ritonavir frente a un placebo en 199 pacientes adultos hospitalizados por COVID y que no se observó ningún beneficio de este tratamiento con lopinavir y ritonavir en comparación con el placebo y el 6 de julio la organización mundial de la salud aceptó la recomendación del grupo directivo internacional del ensayo solidaridad de interrumpir los grupos de tratamiento de COVID con lopinavir y ritonavir ya que la combinación de estos dos no reduce la mortalidad en los enfermos COVID hospitalizados o dan lugar o dan lugar a una disminución leve de la enfermedad por lo tanto fue retirada de la página de la OMS la información de estos de estos fármacos otros fármacos es la cloroquina y la hidroxicloroquina que son aminoquilolinas aquí tenemos la la estructura de de estas dos ha sido utilizada en el tratamiento de la malaria y para la prevención en el tratamiento de la artritis reumatoide y de lupus eritomatoso tiene actividad inflamatoria y antipalúdica y las aminoquilonas kilo aminoquinolinas han reducido la replicación del virus del psique del chingonguya y del SARS-CoV-1 y del MERS-CoV son utilizadas en pacientes con enfermedad moderada y severa pero tiene un problema que presenta una reacción adversa muy importante que es arritmia fatal por torsades de points que puede llegar podemos tener una taquicardia ventricular muy fuerte que podemos llevar que el paciente puede llegar a la muerte por paro respiratorio el mecanismo de acción de la cloroquina y de la hidroxicloroquina es primero que puede bloquear la liberación del virus dentro de la célula puede interferir en el receptor puede aumentar el pH de los lisosomas impidiendo la liberación de las enzimas líticas lisosomales entonces impide la formación del lisosoma también interfieren en la modulación de las células inmunes desactivadas tienen una regulación a la baja de la expresión de los receptores tipo TOL TLR interfieren en mecanismos de traducción de señales del ácido araquidónico impidiendo que se den o existan prostaglandinas y que al final haya inflamación reduce la formación de citocinas proinflamatorias y otros mediadores de la inflamación bloquea la entrada del ácido oceálico que este ácido oceálico es muy importante es un intermediario de varias vías metabólicas y que interviene sobre todo en glicosilación de proteínas y puede abrir canales de zinc y acuérdense del zinc que es muy importante para impedir la replicación viral entonces bueno aquí tenemos los diferentes este diferentes ensayos clínicos que se están llevando a cabo en Estados Unidos con esta con esta nomenclatura ustedes pueden entrar a buscarlos pero es muy interesante ¿no? o sea que siguen trabajando con hidroxicloroquina o con combinación de hidroxicloroquina y vitamina C vitamina D zinc este o con suplementos dietéticos o esta combinación que es interesante de hidroxicloroquina y acitromicina el grupo de YAU y colaboradores demostraron que la cloroquina y la hidroxicloroquina inhiben al SARS-CoV-2 en líneas celulares sin vitro y encontraron que las concentraciones eficaces al 50% de la hidroxicloroquina es de 0.72 micromolar y que es más potente que la cloroquina donde se encuentra una concentración eficaz al 50% del 5.47 entonces estos resultados in vitro corroboran con los estudios clínicos esto es lo que dice este grupo ahora por otro lado el grupo de Ranol y colaboradores probaron que la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina en 1061 pacientes con COVID durante 3 días encontraron que el 91.7 de los pacientes se curaban de la infección viral que se tenía una mortalidad del 0.5 y que no había reacciones adversas cardiovasculares pero el artículo de este doctor es un preprint que todavía no ha sido sometido por pares por otro lado en un análisis de metagenoma que se llevó a cabo sobre todo buscando cura clínica de COVID o cura virológica al hacer este análisis metagenómico encontraron que el beneficio del tratamiento de hidroxicloroquina con acitromicina es incierto hasta el momento y que la mayoría de los datos reportados son reportados por el grupo del doctor Ronald y que se necesitan mucho más estudios clínicos para poder llegar a una conclusión definitiva y es muy interesante que se tenga un proyecto por parte del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a donde se está utilizando la hidroxicloroquina comparada con el placebo en personal involucrado en el sistema de salud médicos enfermeras etcétera pero todavía está en fase de reclutamiento de pacientes también el 6 de julio la OMS aceptó la recomendación del Grupo Directivo Internacional de interrumpir los ensayos con el tratamiento de COVID-19 solo con hidroxicloroquina porque vieron que la hidroxicloroquina no reduce la mortalidad en pacientes enfermos con COVID hospitalizados o dan lugar a una disminución muy leve aunque estos resultados son provisionales no proporcionan muestras sólidas de que alguno de estos fármacos causen un aumento en la mortalidad y al examinar los datos analíticos y clínicos obtenidos en este estudio en un estudio Discovery que está vinculado al ensayo de solidaridad se observan indicios de posibles efectos adversos que también se notificaran en una publicación con revisión científica externa otro compuesto que está siendo probado es el tocilizumab que es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante este ya se utiliza en la artritis reumatoide y es un antagonista del receptor IL-6-9 es un fármaco biotecnológico molecular que todavía la patente la tiene Roche y que creo que va a ser liberada hasta el año 2028 y que puede ser usada en pacientes que tengan una falla respiratoria severa o que presenten un empoderamiento en la función respiratoria entonces ¿qué es lo que hace este anticuerpo? es unirse a la interleucina 6 evitando que esta se una a su receptor celular impidiendo que se dé el mecanismo de traducción de señales entonces bueno primero les voy a explicar rápidamente la interleucina 6 forma un complejo entre la proteína YAC y el receptor de la interleucina 6 y ya armado este complejo puede entrar a una vía de señalización que se llama la vía de map sinasas esta vía de map sinasas está involucrada en proliferación celular entonces si se activa este este receptor de interleucina 6 lo que me va a dar células de fibroblasto epitelial es que haya un aumento de la colágena en fibroblasto en fibroblasto me va a producir que haya angiogénesis y un aumento de la permeabilidad vascular y que haya una diferenciación de ostoclastos en células CD8 va a permitir que se produzan células citotóxicas T en células CD4 que se produzca TH17 para que haya una diferenciación y que produzca una autoinmunidad en células B que haya una producción de anticuerpos y en células de pacito que se incrementen marcadores celulares como proteína se reactiva aumento de fibrinógeno proteína un aumento de proteína amiloide un aumento de epsidina entonces ¿qué es lo que pasa? cuando yo doy un tratamiento a través del anticuerpo monoclonal este anticuerpo monoclonal se va a unir a la interleucina 6 y se iba a impedir que todos todos estos mecanismos de traducción se den mejorando así la respuesta inmune que se presenta adentro de la tormenta de citocinas entonces en artículos este artículo que es del doctor Hugh a donde les dan tusilizumab en una dosis de 400 miligramos una vez por vía intravenosa se encontró que los marcadores como la proteína se reactiva se ve disminuida entre los primeros días de la de la enfermedad la temperatura también pueden llegar a pueden volver a llegar a una temperatura basal que es de 37 grados y que las tasas de oxigenación del paciente se ve este se ven mejoradas entonces este grupo nos dice que el 75% de los pacientes ha reducido su necesidad de suplemento de oxígeno después de reducir tocilizumab 19 pacientes se dieron de alta en un promedio de 13.5 días del tiempo de hospitalización tras este tratamiento en otro ensayo clínico con tisilizumab aprobado por la FDA con este número es un estudio multicéntrico controlado aleatorizado con doble ciego es que ni el paciente ni el médico saben a quién les dieron o el fármaco o el placebo permitió digamos evaluar la eficacia del tisilizumab en pacientes con neumonía grave aquí participaron alrededor de 450 pacientes en este no hay grupo control entonces bueno o sea digo si no hay grupo control cómo se va digamos cómo se puede ver independientemente de la mejoría clínica siempre se tiene que tener este grupo control y los resultados hasta el momento no han sido publicados y esto se encuentra ya en fase 3 y encontré algo controversial yo les dije que tocilizumab todavía está siendo comercializado por laboratorios roch entonces ellos tienen aquí el número de proyectos están en fase 2 pero aún los pacientes no están reclutados en otra información nos dice que el proyecto combata con este número pues va a terminar de ser analizado el 30 de septiembre pero en la página de la COFEPRIS pusieron un anuncio el 29 de julio donde Rocha anunció que estaba el estudio en fase 3 y que no alcanzó el objetivo primario de mejorar el estado clínico de los pacientes hospitalizados con neumonía severa entonces a mí esto se me hace todavía muy controversial este muy muy controversial no que bueno hay que esperar este qué es lo que pasa cuando se tengan ya la información de artículos que fue revisado por pares ahora acerca de los inhibidores del receptor AC2 acuérdense este receptor está involucrado en el sistema renina angiotesina aldosterona que está involucrado en todo el sistema de la presión arterial entonces esta enzima va a catalizar reacciones químicas para producir angiotensina 2 angiotensina 2 se puede pegar al receptor ATR1 dándonos unos procesos celulares que va desde la vasoconstricción la proliferación celular la inflamación la fibrosis y una baja de la expresión del receptor AC2 este receptor está involucrado en homeostasis celular entonces bueno se tienen también adentro de este sistema vamos a tener compuestos ligandos naturales también para el receptor MACR y para el receptor AT2R que no se muestra pero este compuesto el ANG1 7 se puede unir a este receptor dándonos un proceso de vasodilatación de cardioprotector antiinflamatorio antiproliferación y antitrombosis entonces aquí se pueden utilizar diferentes fármacos ¿no? los ARBS son bloqueadores del receptor AC1 entonces si yo puedo bloquear por aquí todo esto ya no va a suceder este por otro lado se había dado por ahí una pregunta de una profesora que tanto me ayuda que yo pueda estar tomando inhibidores de IEC entonces estos inhibidores de IEC son fármacos que son utilizados para bajar la presión arterial y que como blanco es inhibida este receptor yo me lo pregunté algún día ¿no? si estos inhibidores si yo sigo inhibiendo este sitio catalítico voy a impedir que el virus entre pero vamos a decir sin presencia del virus sin pensar en COVID cuando se utilizan este tipo de fármacos al estar involucrados en homeostasis celular lo que hace la célula es producir más receptores hace dos que haya una sobreproducción de este tipo de receptores entonces ¿qué es lo que se ha encontrado? que en virus en infecciones virales por SARS-CoV y por MERS sí hay una sobreproducción del receptor AC2 y ¿qué es lo que me va a llevar? es que yo pueda padecer más de la o sea que pueda tener más blancos de unión del virus a las células pulmonares ¿no? eso por un lado pero este grupo de Rico Mesa dice en un artículo que acaba de acaba de salir que no se encuentran hasta el momento con SARS-CoV con este virus con la infección del SARS-CoV-2 un mayor número de receptores ¿no? entonces bueno pues ahí ahí está respondiendo la pregunta que se hizo también me pareció muy interesante rápidamente encontrará compuestos como la melatonina como ayudante en el tratamiento de COVID-2 y básicamente lo que hace la melatonina es que puede interferir en especies reactivas de oxígeno que son enzimas oxidativas que entran a procesos oxidativos celulares muy importantes de la de la célula ¿no? entonces la melatonina es un antioxidante y también la melatonina puede regular la respuesta que pueden presentar las diferentes citocinas pro inflamatorias entonces a mí son muy interesantes para para mostrárselos entonces aquí tenemos diferentes tablas en los en los cuales tenemos antivirales que ya les hablamos sobre todo del remdesivir tenemos otro antiviral como el plasma de pacientes convalescientes la clorocrina el tocilizumab el sarilizumab inhibidores de la proteína YAC vasodilatadores como el óxido nítrico y algunos compuestos como LHQW que se utilizan en la medicina china tradicional diferentes inmunomoduladores como interferones gamaglobulinas corticoesteroides heparina vitamina C vitamina D zinc el uso controversial de algunos AINES como el ibuprofeno y las vacunas que anteriormente hablaron ya con creo que con el doctor Bojalil entonces tenemos también importante estos compuestos que también viene una pregunta por ahí la presencia de las estatinas las estatinas para que ustedes se recuerden son fármacos que se utilizan en tratamientos para bajar el colesterol y se ha encontrado también que desempeñan un papel de protección en la respuesta inmune innata del COVID y ha demostrado que disminuye la inflamación y mitigan la producción de citocinas proinflamatorias incluida la interleucina 6 entonces la actividad de los AINES es muy controversial todavía si utilizar ibuprofeno no endometicina porque también se cree que puedan activar este a los receptores AC2 bueno tenemos también estos inhibidores de YAC que son muy prometedores porque puede interrumpir la señalización de varias citocinas inflamatorias como IL6 implicadas en la patogenesis de la hiperinflamación y inhibición del virus SARS-CoV-2 de células epiteliales alveolares la utilización de antibióticos como acitromicina y claritromicina que tiene se ha encontrado que tiene efectos inmoduladores y antiinflamatorias y se demostró que estos macrolidos regulan negativamente las citocinas proinflamatorias la colchicina que es un potente interinflamatorio oral que está indicado para el tratamiento de la gota la fiebre mediterránea y la pericarditis que tiene propiedades inflamatorias al inhibir la polimerización de los microtúbulos y terapias nutricionales complementarias como la vitamina C la vitamina D y suplementos de zinc yo lo que les recomiendo existen estas guías de prácticas clínicas de la enfermedad por coronavirus que deben de ser consultadas por los médicos para evitar cuestiones de automedicación que puede ser muy peligrosas y me pareció importante enseñarles los ensayos clínicos que se encuentran digamos registrados hasta el momento se encuentran alrededor de 3086 ensayos clínicos en el en el clínica entreals en donde ustedes si se dan cuenta la utilización de anticuerpos monoclonales para factores de coagulación hidroxicloroquina inflixamid ensayos con plasma de paciente convalescientes o sea me pareció muy interesante cuando se busca digamos cuando se hace búsqueda de fármacos vean la utilización de medicina tradicional china que para mí fue un impacto pero bueno tienen varios este varios ensayos registrados la reposición de fármacos con covid fármacos antirreumáticos hidroxicloroquina y pues también busqué los ensayos clínicos que se están que tienen registrado los grupos mexicanos entonces cloroquina fosfato otros compuestos químicos para enfermedades raras o para cáncer se están utilizando libermectina la citromicina hidroxicloroquina sobre todo para uso ensayos clínicos que se están en profilaxis a todo el personal hospitalario entonces me pareció muy interesante ver qué eran lo que estaban haciendo y también ya este ya casi para terminar esta presentación se tienen tres mil seiscientos ensayos registrados de los cuales solamente doce están terminados y todavía no se tiene la información a través de artículos pero es muy importante que vean en el caso del Ticilizumab muchos muchos países son los que están y están participando porque también es muy importante ver cómo diferentes poblaciones pueden responder a este tipo de fármacos entonces entre las conclusiones que tenemos es que hasta el momento no existe un tratamiento específico contra el SARS-CoV-2 es muy importante conocer el virus el SARS-CoV-2 su ciclo de vida y patología y la patología de la enfermedad permitirá diseñar estrategias de tratamiento el reposicionamiento de fármacos son una opción para tratar la COVID-19 fármacos como el Rendecivir ha sido aprobado por el FDA para tratar la COVID-19 también tenemos otros que han sido descartados como la hidroxicloroquina sola y la opinavir y el ritonavir y varios fármacos están demostrando actividad in vitro contra el virus SARS-CoV-2 o posibles beneficios clínicos en estudios observacionales pequeños no aleatorizados actualmente se están inscribiendo ensayos clínicos aleatorios con el poder estadístico adecuado que se necesitan para poder establecer la eficacia y la seguridad en las terapias propuestas el tratamiento de Tocilizumab es una opción para uso compasivo hasta este momento hasta que no tengamos toda la certeza para poder ser utilizado y en todo el mundo se están llevando ensayos clínicos aleatorizados y controlados para poder establecer y documentar la eficacia y seguridad de los fármacos muchas gracias ese es mi correo electrónico y donde me pueden encontrar muchísimas gracias doctora Aida por su excelente participación y si me lo permite pasaríamos a la sección de preguntas la primera pregunta la hace Luis Quintana y dice se podría sintetizar un péptido que semeje a la proteína S con el fin de despertar la respuesta inmune sí sí pero para poder llegar a tener estoy pensando en un fármaco biotecnológico que tenga esa característica y pues requeriría digamos hacer un buen diseño acerca de cómo poder producirlo pero sí se puede muchas gracias Irina Lazarevich pregunta ¿qué eficacia tiene antibiótico acitromicina en pacientes con COVID? se necesita todavía que se tengan los resultados publicados para poder digamos ahora sí definir que si la acitromicina tiene actividad contra el COVID hasta que no se tengan los artículos publicados y revisados por pares se puede digamos ver eso muchas gracias Carolina M pregunta ¿y por qué en la vida real estos medicamentos no resultan tan efectivos en muchos de los casos graves como toda esta teoría haría esperar? porque se tienen que tomar en cuenta otros factores o sea en muchos de estos ensayos digamos hay diferencias en el tiempo que empiezan a dar se los empiezan a dar a los pacientes o sea no hay todavía una uniformidad si se los dan en fase 1 o en fase 2 o se los dan en fase 2 y a veces muchos de los que se están probando se debieron de dar desde fases tempranas ¿no? y también bueno acuérdense de una cosa el propio el propio organismo del huésped puede responder de diferente manera a un fármaco gracias Greta Paola Priego pregunta en un paciente con COVID-19 e hipertensión ¿cómo se regularía la administración de un IEC considerando que se propone que los IEC aumentan los niveles de ECA2? todavía está muy controversial muy controversial eso en un estudio que por ahí se los puse de Rico y Mesa este eje de renina angiotensina aldosterona es muy importante pero utilizando IEC digamos tienen rutas otras rutas metabólicas de escape para poder producir angiotensina angiotensina 2 y todavía suele ser muy controversial porque hay algunos estudios donde dicen que si hay una sobreexpresión de AC2 y hay otros estudios que dicen que no y hay encontré otro estudio que hasta el momento no es tan importante empezar a ver qué pasa con los IEC sino tratar sobre todo a la enfermedad gracias Rodolfo Pérez pregunta doctora Aida en México qué fármaco ha mostrado una mejor respuesta para combatir el COVID-19 en México o sea qué fármaco va en México va a mostrar una mejoría contra COVID esa es la pregunta ¿cuál cuál ha sido el fármaco que ha mostrado mejor respuesta? bueno qué es lo que se está qué es lo que se está usando fíjense que encontré una diferencia muy importante en la guía clínica que propone la Secretaría de Salud acuérdense que estas guías se están actualizando día a día conforme va digamos surgiendo los datos encontré por ejemplo en una guía del Seguro Social del Mayo donde sí se estaba usando tocilizumab en otros hospitales de tercer nivel se está utilizando gamma globulina humana se está utilizando metipredmisolona se está utilizando tocilizumab se están utilizando dos antibióticos pero sobre todo para evitar que haya infección bacteriana también para no llegar a sepsis y bueno ya les dije gamma globulina metipredmisolona tocilizumab y creo que eso es lo que se está utilizando en México ok nuestra última pregunta la tiene Mariana Martínez y dice dexametasona es un medicamento aprobado para pacientes de COVID-19 y se ha administrado en hospitales en México ¿se ha seguido una instrucción clínica sobre este fármaco? la instrucción clínica es dar dexametasona a baja dosis si se está probando porque si se están encontrando resultados positivos la utilización de dexametasona viene de otro estudio de un estudio que se está llevando en Inglaterra que se llama recovery y en México si se está recomendando la utilización de dexametasona en pacientes ya en una fase en una tercera fase inflamatoria pero a bajas dosis muchas gracias doctora muchísimas felicitaciones en el chat agradecemos muchísimo su participación la excelente ponencia que presentó y sobre todo compartir su gran conocimiento que tiene con toda la comunidad muchísimas gracias doctora y le haremos llegar su constancia y agradecemos mucho su tiempo a todos los asistentes les agradecemos a todos los asistentes les agradecemos su participación el día de hoy y le recordamos que nos veríamos el próximo día miércoles ponencia desigualdades sociales en la progresión de corona en población mexicana que la vamos al doctor Ortiz Hernández muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles muchas gracias 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 gracias